qué tal amigos y amigas de road running review estamos en munich viendo novedades para el próximo 2023 y aquí en mis manos tengo una nueva zapatilla totalmente nuevo el modelo de altra se trata de las altra vía olympus zapatilla de máxima amortiguación que se incorpora por la parte superior en esta colección para dar confort zapatilla de 180 euros de precio un drop evidentemente como no puede ser de otra manera en altra de 0 milímetros y un peso de 312 gramos zapatilla que si conocéis un poco la colección de trail running tienen las altra olympus la zapatilla de máxima amortiguación dentro del trail pues han cogido ese modelo referencia en el trail y han hecho esta versión de asfalto mantienen los perfiles que la de trail 33 milímetros evidentemente 33 detrás y 33 delante para hacer este balance cushioning este drop cero buscando una pisada más natural que el pie esté a la misma altura por delante y por detrás por tanto es una zapatilla de entrenamiento diario buscando confort aquí no buscamos ni ritmos altos simplemente este amabilidad al pie sumar kilómetros con mucha amortiguación también pues para que ni articulaciones ni musculatura sufra tanto para ello tenemos buenos acolchados toda la zona trasera de la zapatilla está muy bien acolchada por el lateral lengüeta ancha muy blandita muy acolchadita también zapatilla que busca la sencillez en este sentido priorizando el confort así que vemos la zona delantera pues más transpir habilidad un poco más abierto evidentemente tratándose de altra tiene este foot shape muy ancho para que los dedos se puedan expandir para priorizar otra vez más la confortabilidad del modelo media suela del altra ego max máxima amortiguación 33 milímetros y un tacto intermedio ni muy firme ni muy blando pero sigue contando con este perfilaco en la zona trasera destacar esta parte trasera en el talón sin ser una zapatilla con soporte sí que vemos como la media suela sube un poquito más aquí para tener un poquito más de estructura en esta parte de aquí finalmente os enseño la suela con esta suela que nos completa buscando un puntito más de ligereza pero sí que en las zonas delantera donde más adherencia necesitamos y siguiendo un poco filosofía que hemos visto en otros modelos de la casa siguiendo los dedos allí donde ejercemos presión que tenga compuesto y donde no pues liberando un poco para tener más ligereza pero también más adaptabilidad al terreno nosotros probaremos estas altra vía olympus y os diremos qué tal funcionan aquí en road running review puntocom si queréis estar atentos a novedades como ésta suscribiros a nuestro canal de youtube a nuestra newsletter o síguenos en nuestras redes sociales muchas gracias y hasta la próxima gracias